Subtitulado por Jnkoil Ya, a ver que más hay Hay más monstruos ¿Qué van, eh? No, pero... Me gustan mis armas Tienen... Este Johnson y sus tallas Y la mejor estrategia con esto, que yo perdí muchas veces por el tonto Es esperar acá Porque acá le van a poder disparar cuando entra en la oscuridad eso Y aguantar a los enemigos que vengan a ellos Ay, mi nariz Ay, mi nariz Ya Hay que ser paciente nomás ¿Tienes paciencia? No No cuando hay monos que vienen por ti Vale Ni si acaso te entiendo Ya, ya A ver... Ah, no, Sande ¿Seguro que guardaste esto? En un futuro, sí Sí sé lo que me viene El mono alucina y todo Y te la cagás Sí sé Pero... ¿Y ya me completé el 1? Si lo completé el 2 Ah, ya, mira, mira Mira De pura... Mira, porque te amo nomás Y yo voy a estar contigo en esa... En esa parte del juego Para que no te cagues tanto de su Dale Y yo jugué una parte del despeto Y tiene partes rígidas Para que no te hagáis pipí Y todas las cosas Que... Gracias, amor No sé si me está ayudando Me estáis agarrando por el juego Pero gracias Eh... Las dos cosas Esperamos acá un rato los monos Que van a venir Llegando Ah, se empezó a llenar esto Se empezó A la mierda esto A la mierda A la mierda Y esta guagua Esta parte tiene que ser rápida No... No se entretenga matando monos Porque siempre van a renacer más Tienen que subir la escalera Ir al lado derecho Y apretar el cuadrado Cuando vea en la mano Y listo Se acaba Y ahí viene el personaje El VIP Que va a romper la... Yo quiero ver como le van a comer esas guaguas Le tira la comida en la boca Y mire amor Tu cachai eso Los... Como se dicen las cuestiones Que están en las puertas Que... Que se ponen en navidad ¿Hay cachado esas cuestiones? Ya, ya, ya Eh... Eso, pero imagínate que hay una cara de guagua Con una boca La cara de una guagua Y te pide comida Para que te abra la puerta Ajá Y eso Y la hay comida ahí Pero el gón no le da la comida así como... Como tiernamente El gón se la tira así como Tom, cómete la guagua Ah, así Ay, tu crees que ibas a... Si, pues a mi... Es que mi hermano me dijo Uy, que agresivo para darle la comida Y dije Ah, Marcos Si... Si abriera una guagua con cara fea Yo no le daría la comida así como... Tiernamente Ay, que viene el trencito Que trencito Toma tus Que trencito Ya, Diosito Menos Ya, vamos a abrir esta puerta ¿Son feas? Si, son feas Ah, entonces Con mayor razón ¿Sabéis me acordaste ese mito acá? Que te acordáis Que en un hospital decían Uy, la guagua fea Y la guagua dijo Más feo lo que va a pasar este día Y se murió Y hubo un terremoto ese día ¿Cachaste ese mito de la guagua fea o no? No ¿No? No No ¿No amor? ¿Qué onda? ¿No cachaste ese mito? No Mira, no me acuerdo en qué región de Chile Pero hay que buscar Google Pero supuestamente Una señora Eh... Tuvo una guagua La enfermera la tomó Y la enfermera le dijo Uy, la guagua fea Bueno, que la guagua En esa... Eh... Era fea, ¿cachai? Uy, la guagua fea Y la guagua la miró Y le habló Y le dijo Más feo lo que va a pasar el día tanto Y murió Y murió la guagua Y ese día llegó Y tembló Y es verdad que está en bloc, ¿cachai? Pero... Se considera como un mito urbano porque... ¡Qué miedo! Bueno, vamos a afrontar el segundo jefe ¿Qué miedo? Amor, la música de este juego es buenísima Es muy buena ¿Escuchara? Sí, te va a encantar ¿Cómo es? Paula, espera ¿Ha escuchado la música de Sanlegir? En las partes tristes ¿Si? Ya, así mismo Hola ¿Dónde estás? Es imposible que no te emocione, ¿cachai? Igual es triste porque... Este... Son fuertes Las muertes de Paula Es que como Paula está en el infierno Ocupan su alma No su cuerpo Pero se ve como su cuerpo En realidad está en el infierno el alma La matan una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Entonces es triste de repente Como ejemplo ahora estamos viendo la cabeza de ella ahí Y ahí García así como No, no, este... Y así como ¿Tú te dais cuenta el sentimiento del personaje? No, como en los juegos de ahora Que de repente como El personaje dice Estoy triste Y no le veí la cara de tristeza, ¿cachai? Como los juegos de Final Fantasy Los juegos de Final Fantasy están Los personajes ahora Los de ahora Los de ahora Los de Final Fantasy 2 o 13 Dicen que Están cada día menos expresivos Y más, como bonitos Pero solamente Menos expresivos Bueno, ahí Paula se toma su cabeza Y se la pone de nuevo su cuerpo ¿Qué? LOL Y ahí la calavera dijo Bueno, eso me ha cortado el rollo Si es que yo he visto Yo he visto un poco de trole Y esa calavera es muy bacana Si, esa calavera es muy trole Cuidado, G ¡Es una caja! ¡Es una caja! Dios mío, pero verás Voy a tener que susurrar Si una parte de este juego ¿Qué? Porque hay una parte que tengo Que... Que... Estoy en el... En oscuridad Y tengo que recorrer un cuerpo Y es el cuerpo de Paula Y... Bueno, se le ven las... Las boobies Pero... Le pongo una carita feliz Le pongo una... No, pero es que war... Por ejemplo... ¡Ay! No sé mucho allá Y no he visto una Si usted... A todo esto sí A todo esto fuera de esto Fuera de esto estoy puro jugando Cuando jugué con dos war Ahí salen las war más explícitas Así que no... A la mierda ¿Dónde crees que toma leche? Sí ¡Ay no! Todo caso Las viejas... De repente las viejas en el centro Cuando le dan a levantar a la wawa Así son cararras que se quitan toda la tita Y le... Toma, come, come No tienen... No tienen ni pudor Así Se lo acertó al... Yo me acuerdo cuando fui al banco Vi esa cuestión Estaba así como... ¡Oye la señora! ¿Qué onda aquí? Ya bueno Olvídense de enfrentarme al cuerpo a cuerpo Le tienen que disparar los barriles El mono se cae Y cuando se cae le pueden disparar en la cabeza Oye, según los ven al tabre Ahí tienen que... ¡Ay no! Sí, de todo caso Ya Y aquí cuando... Bueno, aquí es correr Olvídense de atacarlo de frente No pueden Tienen que estar al lado de un barril Y después de un barril Un barril de luz Pueden pegarle Como ahora que no encuentro ni uno Joder Joder ¡Cuch! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ven pa'ca Oye, me voy a ir a hablar ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Uh! Esos son muy peligrosos ¡Vamos! ¡Vete! Es que... El mono no sé por qué no se dio vuelta Y... Y saltó donde estaba el mono Y me pegó una y casi me mata Con dos golpes este mono te puede matar En realidad con un golpe En realidad con un golpe En realidad porque yo me... Ah, es verdad que se me había olvidado En realidad con un golpe En realidad si yo no hubiera mejorado la salud Hubiera matado ¡Oh, mierda! ¡Oh! Uy, la música Suena como una armónica Súper rapido así Y te pone nervioso Ahí está ¡Mátalo luego! ¿Dónde estás, eh? ¡Escucha! Uy, primera vez que me trollea tanto Está súper... ¿Cómo decísse la palabra? Inestable el mono No, si el mono es el mono No, si antes era más predecible Era como que... Bueno, típico cuando uno graba Siempre pasa esas cuestiones No, echarle la culpa a la graba Ah, me va a decir que tú no sufriste eso Así que no me... ¿Ah? Me va a decir que tú no sufriste eso Cuando grabaste la guía Oye, oye, oye A ver, no me puedes comparar Yo, primera vez que he tomado una guía Tú que llevás mi mano es que yo Sí, pero esas cosas siempre pasan Está atrás mío, está atrás mío Me voy a querer pegar No quiero pegar Deberías que sea más acostumbrado, ¿qué? Eso no es pus Te estoy preguntando ¡Ah, Dios! ¿Dónde cayó? Ahí está Oh... La primera fase, la segunda fase Se pone... Se roba una cabeza de cabra Y convierte el mundo en oscuridad Y hay que pillarlo Por suerte tienen que ir Donde estaba marcado en rojo Hay que no se pongan nerviosos ¡Oh, me caí! ¡Ah! 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 Te he grabado Y un mono que te puede pegar un golpe Te puede matar Es horrible, amor Pero está bien hecho el mono ¡Ah! Un barril, un barril, un barril Apunta Mala idea ¡Ah! ¡Ah! ¡Oops! ¡No! 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 Esto está... ¡No! ¡No se va a preocupar! Eso es que después Me iba a quedar callada Después de ver eso Y no me iba a ver tanto fail ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No estoy teniendo fail Si no me han matado Es que... ¡No! Pero es que esto es complicado, amor ¿Cómo es? Es algo que no podéis destruir A la primera Tenéis que esperar a los barriles de luz Cuando pases Y pasas corriendo Y te persigue Bueno Ahí está Ahí va a ver la guía cuando... Y el mono no es... No es así como un algon de azúcar Un mono resistente ¿Puedo ser el primer jefe? El segundo Y me está dando radio porque está siendo inestable Inestable Como eso Bueno, los jefes aquí duran harto Si, el primero duro por cortito Pero la mayoría de los jefes no... Dura su tiempo Sobre todo cuando te enfrentas ahí en una a la muerte Hoy Pues... Mucho rato Tú estuviste ahí porque decías Oh, el jefe no muere nunca Bien, pero si es mejor así Porque cuando mueren Y cuando... Así me matan Lo que pasa con los jefes pilares Ven para acá Ven para acá ¿Entonces quién? No, no... No, no... No, no... Listo Ah, no... De nuevo va a esconderse la que está ¿Dónde está ese rojo? Ahí está Lo encontré Lo encontré, lo encontré Vamos a llegar al torso Me tira Me tira Vamos, llega Llega Ahora, corre Corre, cachulo Corre, cachulo Corre Muyayo Amor Muyayo Jajaja Es que me pone nervioso cuando no lo veo Y sale de repente así Como eso, salió justo detrás mío No lo veo Mentira Mentira Qué estresante el jefe amor Te juro que a ti te estresaría Como así La verdad ahora no sé cómo se oye Como así ¿Qué?! El ambiente La música Se cayó Ya, una más Estoy seguro que con una más muere Pero Oh, la 20 La mira me troleó Acabó Oh, al fin Uff ¿Cuánto llevamos de agregación? 25 minutos Hizo que derroté una parte de él Oh Aquí se lo lleva la mano para que no lo mate Y aquí nos dan Nuestra primera gema azul Que ayuda a mejorar a Johnson a transformarse en distintas cosas Oh, el 25 tengo una previa de los Kiko No No Abro fácil Ok De macromolécula Adaptación biológica Y humo Bien la cabeza de atrás como hablo Y abro Nuestra nueva mejora Ahora tenemos una metralleta Oh ¿Petralleta? Sí Tenemos una metralleta ¿Qué? 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 Magnífico Magnífico Estás llorando No No Ya listo Ahí acabamos el acto 2-2 Ahora vamos El acto sexual Acto 2-3 Qué bello es el mundo Qué bello es el No Ya Nos vemos Cuídense Chau Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Mentira ¿Cómo que no? Ya Chau